Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con like. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana PRD, Charlie Mariotti, expresó que el presidente Luis Abinader no gana en primera vuelta las elecciones de mayo de 2024 porque hay una gran insatisfacción en el país. Los viajes ilegales de dominicanos hacia Estados Unidos están creciendo de manera alarmante. La seguridad ciudadana es un fracaso total y la agricultura en este gobierno es una mentira porque lo que hay es muchas importaciones con tasa cero, afirmó el senador por Montemplata. Gracias amigos por seguir en esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.